... ...y damos la bienvenida al Cuerpo Nacional de Policía... ...como sabéis en Linares tenemos una especial vinculación por el centro de Lenira... ...y nos sentimos orgullosos de poder contar este año para la celebración del patrón... ...en los santos arcángeles como sabéis que se celebra el día 2... ...en la plaza del ayuntamiento habrá el acto que se hace provincial... ...y se celebrará en la plaza del ayuntamiento el día 2... ...hoy contamos con una exhibición de todos los efectivos... ...todas las fuerzas y todos aquellos servicios impagables... ...que nos presta nuestro Cuerpo Nacional de Policía... ...que como digo nos satisface enormemente... ...que hemos llenado la plaza precisamente con todos los jóvenes... ...de distintas edades, a los pequeños sobre todo los de Linares... ...y que por supuesto agradecemos ese esfuerzo de dispositivos... ...ese esfuerzo humano, ese esfuerzo material... ...y ese volcarse totalmente con esta celebración, con esta exhibición... ...que va a ser una maravilla y ya lo contemplaréis ustedes mismos... ...y daréis de alguna manera fe a través de los medios de comunicación... ...de los servicios que existen, mucha gente no conoce... ...los propios servicios que existen o lo han oído... ...pero aquí los van a ver uniformados, los van a ver exhibirse... ...sobre todo para nuestro conocimiento... ...y para que sepamos que son las personas que nos protegen... ...y a los que les debemos un agradecimiento especial. ...que se viene haciendo provincial para que cada comisaría... ...en este caso Andújar, Ubeda, Jaén y Linares... ...se van alternando en el cuatrienio... ...se celebra un año en cada una de las localidades... ...este año, hace cuatro años, nos toca a nosotros... ...este año de nuevo llega a Linares... ...y con este añadido, con este complemento... ...que no es cosa baladí, que es una maravilla... ...y por supuesto nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí... ...como nos sentimos orgullosos de tener... ...el centro de formación de Lenira... ...que para nosotros es algo que nos aporta... ...nos da seguridad, nos da esa sensación de seguridad... ...y al mismo tiempo sabéis muy bien... ...que es un nutriente económico importante para Linares... ...porque son cuatro mil y pico, cinco mil... ...los policías que pasan por Linares al año en formación... ...unos de reciclaje y otros... ...de ingreso en los cuerpos de la UIP... ...en la Unidad de Intervención Policial... ...que se producen dos veces al año. ...de jubilo, porque es verdad que los medios... ...de los que dispone la Policía Nacional... ...son muy llamativos... ...en lo que se refiere, pues tanto helicópteros... ...como grupos especiales, guías caninos... ...creo que tenemos aquí a cinco mil 900 escolares... ...de veinticuatro centros de la provincia... ...que creo que van a estar encantados con la exhibición... ...de la que van a tener la oportunidad de disfrutar esta mañana. ¿Y todo lo que hace la Policía, señor? Pues yo creo que no, yo creo que muchas veces... ...a todos nos resultan desconocidos... ...tenemos una imagen de la Policía... ...que a veces no se corresponde con la realidad... ...hay una parte de la labor que sí es bien conocida... ...pero hay otra que creo que nos pilla un poco más lejana... ...y creo que estas ocasiones pues ponen en valor... ...el trabajo de la Policía Nacional. Que precisamente en una ciudad como Linares... ...tiene doble presencia... ...con el centro de formación de la ENIRA consolidándose... ...no sé si a futuro se esperan mejoras y demás en el fin. Bueno, pues yo creo que es verdad... ...que en Linares hay una presencia doble... ...y que de momento la labor que están llevando a cabo... ...es indiscutible y se valora mucho. Gracias por ver el video.